Gracias por acompañarnos a través del canal cero setenta y uno de ICI y bueno Raúl, con todos estos retos que adquiriste en la primera parte cuando tú llegas a ser presidente municipal de Santa Lucía, después de encontrar un municipio bastante complicado en muchas situaciones. Destrozado. Destrozado, diría yo, y que recuperaste la credibilidad desde el partido político que te representa, como hasta tú mismo, como persona, como político, con la gente. ¿En qué momento decides que vas a contender y que vas a reelegirte por ahora sí por otro periodo de tres años para la presidencia municipal de Santa Lucía? Mira, después de este tiempo, de este año y medio de gestión de gobierno, hicimos y construimos muchas cosas. Logramos, obviamente, la estabilidad, la paz social, logramos estabilizar los servicios municipales, porque Santa Lucía vivió más de un año, más de medio año del último año, dos mil dieciséis, del último gobierno, de la administración pasada, obviamente, sin basura. O sea, no contaban con el servicio, imagínate Rocío, siendo un municipio aladito de la capital, o sea, que nos divide una sola calle. ¿Y qué hacían, por Dios? No, pues, pagaban particulares, o sea, ahí iban y ya ves que pasaban los de, pues, ahora sí que los de la campanita. Exacto, los de la campanita. Y, pues, diez pesos por bolsa, o quince, o veinte, como se fueran dejando, ¿no? O como si hubiera, hubiera la demanda, fuerte demanda. Entonces, la gente, este, igual, ¿no? Pues, o sea, estaba colapsado, colapsado socialmente, colapsado financieramente, o sea, colapsado por todos lados, Santa Lucía. Entonces, por eso mucha gente que dijo, no, pues, es que este cuate no la va a armar, o sea. ¿Cómo? Dos años, ¿no? De gobierno. Joven, ¿no? Sin experiencia. Sin experiencia, y encontrando un municipio en las condiciones en las que encontraste Santa Lucía. Entonces, lo primero que hicimos fue estabilizar las cosas. Los servicios municipales, recolección de basura, en tiempo y forma, vendieron todos los carros de basura, no nos dejaron ninguno, tuve que ver la forma y el mecanismo para poder adquirir. Dijeron, ¿querían comprar otros o cómo? ¿Por qué? No, pues, los vendieron, o sea, por eso es que dejaron sin recolección de basura, porque antes de salir, antes de irse, pues, los fueron vendiendo, ¿no? ¿No? Desaparecieron, pues, ¿no? Guau. Entonces, y la gente, aún te digo, Rocío, y la gente que me ve, me lo pregunta, y a veces piensa, ¿no? Y a veces piensa que yo soy los que, lo que los encubro, pues, ¿no? Porque dicen, ¿por qué no pasa nada? O sea, ¿por qué las cosas siguen estando igual? ¿Por qué esos no van a la cárcel? ¿Por qué esto? Y yo les explico, ¿no? No todos me dan la oportunidad, pero tú sabes, Rocío, que hay instituciones, hay organismos, que yo cumplí con la primera etapa de levantar las denuncias ante la fiscalía, levanté las denuncias ante la PGR, y levanté mis actas circunstanciadas ante la ACE, que en su momento era la ACE, que ahora ya es la OSFE, ¿no? Levanté todo para que esto quedara bien asentado y siguiera el procedimiento. Ya no está en cancha mía, lamentablemente, está en cancha de hora de... ¿Tú cumpliste lo que tenías que hacer? Cumplí lo que tenía que hacer, o sea, yo no soy el encarcelador, porque a veces hasta eso los candidatos mienten, ¿no? Lo digo porque hay candidatos que dicen, los voy a meter a la cárcel, o sea, no depende de uno, o sea, no depende del presidente municipal meter a los exfuncionarios o a los exautoridades a la cárcel, o sea, hay un organismo, hay una institución que sigue el procedimiento legal para poder decir si sí o no. Bueno, entonces, estabilizamos las cosas, ¿no? Volvemos a recobrar poco a poco la credibilidad con tequios, y los domingos, todos los tequios domingos, ¿no? Con la gente, este, estar en los recorridos nocturnos, hice recorridos nocturnos en las colonias, revisar las luminarias, revisar los vehículos abandonados, revisar los árboles que estuvieran en causando, que fueran causados un daño, ¿no? Revisando la seguridad pública. Los antros. Revisando los negocios, los antros, que es otra cosa que ahorita vamos a hablar también. Entonces, poco a poco fuimos disuadiendo, fuimos dándole confianza, y todo lo que te comenté que hemos construido en tema de salud, que volvimos a reactivar la clínica municipal, que también estaba cerrada en la administración a pasar. Tenía una UBR muy buena, y finalmente. Bueno, una UBR que, por decirte, que estaba de lámina, sin piso, ¿no? Este. Y era una de las pocas que funcionaba. Vacía, totalmente vacía, y cuando llegó, pues, híjole, pues nos afrontamos y con tequios, y fuimos fuimos levantando el palacio, pintándolo, este, la ALDIF también, la clínica municipal, y bueno, nos fuimos a la UBR, ¿ya la conociste? ¿No la conoces? Sí. No, la nueva no. Te invito, híjole, la verdad que le metimos mucho, jardines, rehabilitamos las canchas deportivas, porque en la cancha deportiva estaba una galerita de lámina, donde era su casa de día del adulto mayor. Uf. En un cuarto de lámina. Y todo el recurso que salió para casas de día, porque ese es otro tema también. En un cuarto de lámina, entonces, y la UBR, este, sin pisos, sin ventanas de lámina, bueno, goteras por todos lados, y poco a poco la rehabilitamos. Hoy es una de las mejores UBRs en todo el estado, donde aumentamos los pacientes, la equipamos, metimos nuevo equipamiento, metimos más equipamiento, las instalaciones totalmente distintas, tenemos psicólogo, tenemos terapia de lenguaje, tenemos terapia ocupacional, tenemos mecanoterapia, hidroterapia, electroterapia, este, tenemos jornadas de medicina general, bueno. Raúl, ¿qué tanto te interesa? Porque te veo y te noto el apasionamiento que hay en tus palabras al hablar de este tema social. ¿Qué tanto te importa ahora que tú eres candidato a la presidencia municipal nuevamente por Santa Lucía del Camino? Ese tema social, que es cierto, es decir, que a muchos candidatos no les interesa mucho ese tema. No, mira, yo afortunadamente, Rocío, cuento con una esposa, o sea, doy gracias a Dios, porque la verdad, si no tuviera también no sé qué sería, ¿no? Cuento con una esposa, cuento con una mujer comprometida, una mujer trabajadora, luchona, que siempre saca la cara por las mujeres, eso sí, ya quería dar clases de taekwondo y de kickboxing para las mujeres, para los maridos, dicen, no, me digo, cálmate, todavía no es tiempo, pero siempre saca la cara por las mujeres y esa parte social es lo que me ha ayudado muchísimo en el gobierno, porque como gobierno y como presidente, de repente me absorben los problemas, los problemas políticos, los problemas sociales, los problemas de obra pública, los problemas que acontecen, ¿no?, día con día, y el lado humanitario o el lado sensible del gobierno lo ve el DIF, entonces Leti, Leti por ese lado ha sido muy accesible, ha sido muy comprometedora, ha sido entregada a eso, entonces, todo esto que te platico, pues imagínate, yo lo pensé, me senté un día con mi esposa, le dije, ¿qué hacemos?, ¿no?, seguimos, no seguimos, cumplimos con nuestros dos años a todo dar, ¿no?, y ahora sí, aquí lo entregamos, y el que venga, pues que Dios me lo bendigue, ¿no?, y pues, pero ya cumplimos con una responsabilidad, y no es fácil, Rocío, no es fácil poder echar a la borda todo el trabajo que hemos venido realizando, que existe gente que siempre va a opinar al contrario, pues obviamente, ¿no?, hay corrientes, como en todos lados, tanto en la religión, pues con ti más, en lo político, imagínate, entonces, Leti y yo decidimos darle esa continuidad, decidimos a decir, bueno, lo que hemos logrado, no queremos, pues que de la noche a la mañana se vuelva a caer, y los pocos pasos, ¿no?, muchos o pocos pasos firmes que hemos dado, pues no volvamos a retroceder, ¿no?, dijeran para atrás ni para impulso, pues, ¿no?, entonces, esa fue la decisión, Rocío, eso fue lo principal que decidimos seguir y darle esa continuidad de gobierno, darle esa continuidad en el tema social, darle esa continuidad en los servicios municipales, darle esa continuidad en las obras públicas, darle esa continuidad en la salud, darle esa continuidad en la educación, porque déjame decirte que la educación, mira, hemos sido un gobierno bien, bien completo, ¿no?, y gracias a Dios también le doy, y le doy gracias a Dios porque las cosas se fueron dando en un equipo que tengo abajo, porque no lo hace Raúl Cruz solo, ¿no?, tenemos un equipo, tenemos personas que le han echado muchas ganas en el tema de educación, hicimos, mira, hicimos feria, la primer feria del libro, ¿no?, de la lectura, que no se había hecho en Santa Lucía, o sea, mira, Santa Lucía, todo el tiempo, lamentablemente, se hablaban de cosas negativas, de bares, de antros, de matanzas, de robadera, de violaciones, de muchas cosas, ¿no? Pero nada positivo. Nada positivo, nos encargamos de hacerlo positivo, nos encargamos de engrandecer, nos encontramos de potencializar a las personas que viven en Santa Lucía del camino, entonces hemos hecho feria de libro, hemos hecho calenda del libro, hemos recorrido una calenda, pero lejos de hacer una calenda, ya sabes que de repente, pues son bonitas, obviamente, pero hicimos una calenda del libro donde participan los niños de las diferentes instituciones educativas, kinder, primaria, secundaria, bachillerato, hicimos también la primera feria de ciencia, ¿no?, ahorita ya vamos en la segunda feria, ¿no?, este, realizamos la primera feria de gastronomía, artesanías, en Santa Lucía, porque tenemos gente, cocineras del casco, de la cabecera, que guisan riquísimo, yo te voy a invitar, en Iscotel, tenemos lo propio también, cocineras también ahí de la agencia de Iscotel, tenemos artesanos que hacen ahí, que hacen guaraches, cuchillerías, ropa. Y que, como bien dices, o sea, poco se sabe de lo positivo de Santa Lucía, mayormente es el tema de desastre permanente en el que ha vivido Santa Lucía por mucho tiempo. O de intereses económicos, ¿no? Exacto, y que finalmente van dañando la imagen de un municipio conurbado a la capital, y uno de los más grandes, si no es que creo es el segundo. El tercero. El tercer municipio más grande, que finalmente requiere de atención. Entonces, al momento que tú decides ya, junto con tu esposa, tomar la decisión de contender nuevamente, ¿qué implicaba esto? Finalmente, dejar momentáneamente los trabajos que están haciendo, pero sin embargo... Implicó muchas situaciones, Rocío, implicó muchos enojos de algunas personas, irritación también. Que esperaban que tú dijeras, termino los dos años y adiós. Claro, por supuesto, ¿no? El enojo, porque también de incluso internamente, ¿no? Me atrevo a decírtelo, traemos una nueva planilla, donde tenemos que dar la oportunidad de más gente, obviamente, ¿no? Y es como un partido de fútbol, Rocío. El primer tiempo, que es este, te das cuenta quiénes sí funcionan y quiénes no funcionan. Si tu delantero, o tu medio, o tu defensa sirven, o se lesionaron antes de tiempo, o abandonaron el juego antes de tiempo, ¿no? Claro. Es el segundo tiempo, o sea, es el momento de hacer cambios para poder mejorar, obviamente, para poder dar más de lo que estamos haciendo, triplicando los objetivos y logros que hemos venido haciendo. Entonces, es difícil, difícil. Por lo tanto, cuento con un horario, Rocío, cuento con un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, como presidente municipal, con esta nueva ley, tú sabes que esta ley lo permite, ser presidente y ser candidato, obviamente no al mismo tiempo. Claro. ¿No? Sábados de 8 a 1 de la tarde, como presidente, y de 4 en adelante como candidato hasta el amanecer, te dijeras tú hasta las 8 de la mañana el otro día. Claro. Y los sábados de 1 de la tarde en adelante. Y los domingos, como día inhábil, pues tengo todo el día para hacer campaña. Entonces, ¿por qué lo hice? Porque también íbamos a recibir muchas quejas, o los de enfrente, o los, ¿sabes? Siempre los que están ahí, ¿no? Dijando qué haces, de que ya dejamos votado el ayuntamiento, que dejamos votadas las cosas. Y más aún por las condiciones de Santa Lucía. Entonces, por las mañanas atiendo, Rocío, todos los pendientes que tenemos, sacamos las cosas que tenemos que sacar, atendemos escuelas, atendemos colonos, atendemos colonias, y por la tarde, pues, me dedico a caminar, ¿no? ¿Cómo le haces para tener esa energía, entonces? No, pues, este, fíjate que me inyecta, primero, lo principal, mi hijo. ¿No? Eso. ¿Qué es tu motivación? Si tú, si, digo, no sé si te pasa, creo que tienes hijos, llegas a la casa exhausto, llegas a la casa lleno de problemas, pero con el simple hecho de un beso de tu hijo. Sí, te cambia la vida. O sea, te calma, te quita dolor de cabeza, te quita todo, es como, como la vedoyecta, pues, ¿no? O sea, te inyectan y cambia tu forma de ver las cosas, y en la mañana al igual. Entonces, sí decidimos, porque fue algo difícil para mí, Leti, porque obviamente tenemos un hijo, pues, que va en crecimiento y también a veces, a veces, candil, candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? Entonces, también tratamos de dividirnos en esa parte, Leti. Igual, yo voy por mi hijo diario, o sea, diario voy por mi hijo a la escuela, diario. Platícanos de eso después de la pausa. Sí, correcto. De acuerdo. Bueno, pues, vamos a la última pausa de este espacio. Les recuerdo que estamos a través del canal 071 de Easy, y también nos ve a través de Facebook Live en MVM Televisión. Regresamos con Raúl Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!